La policía está realizando operativos como este en todo el país contra el robo de celulares. Mil fueron ya recuperados solamente en La Paz y Santa Cruz. Estamos haciendo operativos a nivel de los nueve departamentos, lo que significa sobre todo el robo de celulares. Lastimosamente existe un lugar donde ellos acuden para la venta ilícita de celulares, que son los barrios chinos, denominados con diferentes nombres en diferentes departamentos, ¿no es cierto? Entonces ya hay una disposición que ha salido del comando general, donde todas las fuerzas especiales luchas contra el crimen de los nueve departamentos están haciendo operativos en diferentes fechas y en diferentes horas. Hemos tenido, yo creo que más de unos 500 mil y más celulares que en todo Bolivia han sido recuperados, Están siendo expuestos para que quienes han perdido sus celulares puedan acudir a las sociedades de la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen para con sus facturas correspondientes poder establecer si se trata de su celular para que puedan recuperar los mismos.